Hola que tal amigos y amigas, en esta oportunidad hablaremos de lo que son las listas enlazadas, daremos un breve diseño conceptual de lo que son las listas de nodos, en este caso listas simples, ok, donde pues haremos distintos diagramas para entenderla mejor y posteriormente haremos la implementación en el lenguaje de programación Python, pero es importante tener las bases claras de lo que es una lista simple, ok, entonces miremos todos estos círculos que están, que estoy colocando acá, donde cada círculo va a representar algo que llamaremos nodo, ok, entonces cada uno de estos círculos representa un nodo, los cuales van a estar conectados con unas líneas, las cuales llamaremos referencia o apuntador, ok, entonces esto sería una referencia o un apuntador, donde también cada nodo va a tener un valor asignado, el valor puede ser de cualquier tipo, puede ser de un tipo numérico, puede ser verdadero falso, tipo booleano, puede ser también de tipo string, bueno, realmente puede ser cualquier tipo, inclusive una lista de objetos también, entonces acá tenemos ya lo que sería una lista simple, que características tiene una lista simple, bueno, cada nodo está o hace referencia a otro nodo, así como lo ven acá, ok, por ejemplo, el nodo 1 apunta a un nodo 2 y así sucesivamente, viene también la peculiaridad que el primer nodo hacia él no apunta o no tiene ningún apuntador de entrada y que el nodo final tiene apuntador de entrada pero no tiene apuntador de salida o hacia otro nodo, aparte de eso la lista simple también vemos que no existen ciclos, es decir, que si yo salgo, salgo de un nodo cualquiera, no volveré a llegar a ese nodo, ok, por ejemplo, si salimos del 1, pasaremos al 1, pasaremos al 2, luego al 3, luego al 4 y al 5 y nunca regresaremos al 1 entonces, vamos a descomponer ahora, principalmente cada uno de estos nodos, ok, de que está compuesto cada uno de estos nodos y vamos por acá, entonces, lo primero que compone a un nodo sería un valor, ok, entonces un nodo tiene valor como atributo y por supuesto que también tiene la referencia o apuntador, ok, entonces, tiene un nodo tiene una referencia o apuntador y tiene un valor, por ejemplo, acá todo esto sería el nodo cuyo valor es 1 y está haciendo una referencia o apuntando hacia el nodo 2 podemos copiarlo por acá, irlo viendo más a semejanza, haciendo semejanza a lo que ya vendría a ser el código entonces, por ejemplo, tenemos un nodo 1, el cual es un objeto, tenemos un nodo 2 y tenemos, por ejemplo, un nodo 3 entonces, tenemos un nodo 1, nodo 2 y nodo 3 los cuales van a tener ciertos atributos, por ejemplo, el nodo 1 colocamos un punto para indicar que es un atributo punto valor va a ser igual al valor 1 y análogamente se podrían colocar los demás, por ejemplo, yo tengo un nodo 2 que tiene un valor 2 el nombre no necesariamente tiene que ver con su valor, pudiera tener cualquier otro nombre el nodo, ok pero para hacer una semejanza más sencilla entonces, tenemos un nodo 1 cuyo valor es 1, un nodo 2 cuyo valor es 2 y un nodo 3 cuyo valor es 3 entonces, tenemos el nodo 1 que es objeto y los demás que también son objetos entonces, estos objetos tienen una variable de objeto o variable de instancia la cual tiene un valor, ok en este caso son números enteros ahora podemos verlo de esta manera por ejemplo, un nodo 1 punto referencia entonces, ¿a quién está referenciando el nodo 1? ¿a quién apunta el nodo 1? el nodo 1 está apuntando a un nodo 2 aquí fíjense que estamos indicando que el nodo 1 apunta al nodo 2 y no al valor 2 y esto hay que tenerlo claro porque este nodo apunta a este otro nodo no apunta al valor como tal sino apunta al objeto un objeto apunta a el otro objeto y luego, por último aquí tendríamos, por ejemplo que un nodo 2 punto referencia va a apuntar al nodo 3 este que está por acá que sería este entonces, el nodo 2 apunta al nodo 3 entonces, básicamente esta sería la estructura básica de lo que es una lista simple que forma o está formada a partir de uno o más nodos ok entonces, tenemos una serie de nodos conectados entre sí con características peculiares como por ejemplo los enlaces de un nodo a otro donde el primero no tiene enlaces de entrada el último no tiene enlaces de salida y el resto pues tiene enlaces de entradas y salidas a otros nodos bueno, hasta acá sería este video espero les haya servido nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!